¡San Josua! ¡San Josu y Cancha! ¡Pásame el talco! ¡Pásame la serpentina! ¡Profesor Cerro Verde! ¡Víctor Cubá Huaroto! ¡Y esposa Paula Reyes! ¡Y sus ciegos Rosa, Yulisa, Ruth y Karen Cubarreyes! ¡La más bella! ¡Siempre Coranda y Marca! ¡Frodencio, Alejo Albites y Epoxa, Gloria Sánchez Pérez! ¡Y sus queridas hijas, Peixi, Yanira y Abley! ¡Sirenita! Nunca haya que ver un sentimiento en tu corazón Que me arranque el corazón y me haga su fe Yo seré tu perdiación, quiero amarte y sufrir Nadie juega con mi cariñito ¡Yandelita! Nunca haya que ver un sentimiento amoroso Que me arranque el corazón y me haga su fe Yo seré tu perdiación, quiero amarte y sufrir Nadie juega con mi cariñito ¡Venenosa! Maldita serena, así soy yo Soy de puro verano, mi corazón Yo seré promesa, que no cumpliré Tu desgracia, tu maldición, ahora te ha llegado ¡Guayacundo! Maldita serena, así soy yo Soy de puro verano, mi corazón Yo seré promesa, que no cumpliré Tu desgracia, tu maldición, ahora te ha llegado ¡Yo te quiero! Sonas muy sonidas, yo te veré Maldita serena, así me llamas Porque yo no tengo sentimientos Solo vivo con puras mentiras ¡Con estilo! Sonas muy sonidas, yo te veré Maldita serena, así me llamas Porque yo no tengo sentimientos Solo vivo con puras mentiras ¡La poderosa! ¡Chili, chili! ¡Guardiales saludos para los cedereros del carnaval capillano! ¡Familia Becerra! ¡Cariñosos! ¡Sí o no! ¡Golatán! ¡Chinito! ¡Carol! ¡Lucero! ¡Risa! ¡Alessandra! ¡Ike! ¡Aletis! ¡Begali! ¡Parequichurros! ¡Caterin! ¡Por el hermoso barrio de Miraflores! ¡Pareco, pareco! ¡Ah, sí! ¡Jerri Pauca saluda a sus lindos padres! ¡Juan Pauca! ¡En Mauricio! ¡Ya se han creído! ¡Siempre porta a misa! ¡Nube Negra! ¡Si! ¡Sí! ¡Gracias por ver!